Juan, sabemos que hay mucha gente que queremos que el resumen del superclásico pase volando. Claro. Hablar lo menos posible. Lo de Boca que dure todo el noticiero. Claro, falta Rulo de la Torre hoy, qué lástima, ¿no? En el día para Rulo... Para que pueda opinar. En realidad Boca se llevó un premio justificado porque supo golpear en el momento justo. River hizo mucho desgaste en el primer tiempo y prácticamente después, en el segundo, se quedó sin nafta, como se dice habitualmente, para ir por la búsqueda, que en realidad protagonizó las mayores situaciones de peligro en el partido. Pero claro, no supo golpear como lo hizo Boca en una jugada que parecía iba a terminar en nada más que un centro controlado por la defensa de River. Vamos a estar viendo lo que fue el gol de Manuel Cigliotti que le vuelve a marcar a River y ya con varias camisetas. Él le marcó con All Boys, le había marcado con Atlético de Tucumán. Y Emanuel Cigliotti que viene en racha positiva como todo goleador cuando la logra. Es como coronar justamente un año a hacerlo en el clásico, ¿no? Y en este caso es justamente en el super ante River y de visitante y con todo el público o con toda la gente en su contra. Varias, digamos, tuvo pocas bocas pero la realidad es que fueron también de peligro. Barovero fue una de las figuras de River, también lo fue Teófilo Gutiérrez. Entonces en Boca estuvo bastante en conexión y a tono con una muy buena actuación Fernando Gago. Riquelme que pone una pelota decisiva. Y acá el momento del gol que va a torcer la historia del partido porque a partir de allí Boca manejó más la pelota sin ser muy superior. Y enseguida te voy a estar contando más detalles de lo que fue esta victoria en el Super. Del superclásico Juan.